Me has de una pared, entre tu vida y la niña, para no volverte a ver, por una de cada día, y no sé que me ven, a una vez que me importa, y no sé que me voy, en la ventanita abierta, que me vengo contigo, me muero sin ti, me muero sin ti, me muero sin ti, me muero sin ti, me muero con mi casa, si me estás a mi lado, siento que no estoy en el pie, no te quiero morir, me muero contigo, me muero sin ti, 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 La vida mía, para yo volverte a ver, por lo menos cada día, y por sí que ven, también te voy a poner la puerta, y por sí que voy a morir, una venta y un cajero, porque me muero contigo, me muero contigo, me muero contigo, me muero sin ti, me muero si te vas y si te veo venir, me muero cuando estás y si no estás a mi lado, siento que me estoy muriendo y no me quiero morir, y no me quiero morir, una venta y un cajero, porque la vida, es una mierda, ¿si tú no me olvidas? Tú no te acuerdas, voy a darme con una cuerda Porque la vida es sin la mierda Si tú me olvidas, tú no te acuerdas Voy a darme con una cuerda Porque me muero contigo, me muero sin ti Me muero si te vas y si te veo en mí Me muero cuando estás y si no estás a mi lado Siento que me estoy muriendo y no me quiero morir Me muero contigo, me muero sin ti Me muero si te vas y si te veo en mí Me muero cuando estás y si no estás a mi lado Siento que me estoy muriendo y no me quiero morir ¡Gracias! 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 no me ve ni siquiera sé quien me está por a usar para representarme en un asiento, sube, baja, arriba de un recarro y la doble es lo que vive un millón de años también que no es imprescindible ya no quiero ilusionarme pero la expectativa fue liberarme ahora solo queda espacio para sorprenderme eso me gusta más, eso me relaja ya no pienso ilusionarme pero la expectativa fue liberarme ahora solo queda espacio para sorprenderme eso me gusta más, eso me relaja eso me gusta más, eso me relaja días de baja, días de nada, días de encarzar así me gusta más, eso me relaja eso me gusta más, eso me relaja días de baja, días de nada, días de encarzar Así me gustó más el sol me relaja Me estoy caminando Te ando de lado a los mayores Algo sigue molestando Un ángulo que se atrae sobre mi cabeza En mi pesar y hago siempre Para que, uuuh, hay Trazas de mis pensamientos Y, que bueno, eliminó Sacando un rato de acá adentro Y sale inculcando Un poco de paz y silencio Ay, te olvides de todo Sé que no quiero su tensión Te vi bailando No sé si encontrarte de todo lo malo Y aunque quería que estaba en su unidad No pude ver si que me tonizó Darte la mano Ay, ando siempre por acá Uuuh, ay Trazas de mis pensamientos Tengo ganas de irme a bailar Tengo ganas de irme a bailar Tengo ganas de irme a bailar Tengo ganas de bailar Quiero que me lleves en tu lado Tengo ganas de irme a bailar ¡Gracias! 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 Ok En nombre de los dos decido yo lo que me parece mejor Porque todo el té publicado, por eso voy para el otro lado Me separo de lo que no tiene el terror Dios alambrado, dicho niño como un control Que no tiene su objetivo, su olor Tu voz al fin, no tiene un olor La pasión sublimina, que salga con mis ojos primero Y vas a darte cuenta cuando salga de acá Vas a darte cuenta cuando no conteste más El celular, pa, 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 pa El celular se me llama, no pasó No, 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 no Ahora si mi niño se río, ya duró Que si no mejor ahora sí porque ya no puedo El fuego me pasó dolor Ya no hay fuego porque el fuego me quemó Ya no hay fuego porque el fuego ya se terminó Necesito darme una buena decepción Sin ver la mala vida que se me incitó Por lo por lo te la hiciste y me entendió Tuve una visión, solamente quise, quise conocerte Que me quieras como yo te quiero Porque cuando quiero, no quiero pedir cualquiera Que quiero también sentir que me quieras como yo quiero Que me quieras, no quiero usar grandes y frijas que te prefiero No quiero pensar que te di mi amor en vano No quiero salir dando pasos acostados No quiero cantar como si hubiera terminado Que aguantar cuando te quedas callado Nunca quise presionarte, pero Vos nunca deciste quiero Nunca quise presionarte, pero Vos no me deciste quiero, querida Entiendo Sé que vos pensás en mí, pero primero Podrías entender que me te lloran leo Menos la tuya es un enigma gritado En una tumba enterrada, en alguna lejana No hay una guay, qué pena Sé que vos sabés hacerlo Pero bien te juro, te di tiempo y lo quisiste perder Seguro que en el mundo lo sabes que estoy muerta en el piso Y ahora como te explico que no quiero pensar que te di mi amor en vano No quiero salir dando pasos acostados No quiero cantar como si hubiera terminado Que aguantar cuando te quedas callado Nunca quise presionarte, pero Vos nunca deciste quiero Nunca quise presionarte, pero Lo mismo no me deciste quiero Y fue una vez, fue otra vez, fue otra vez Por morir, sí, por morir Por el resto de las penas, te llaman, reconviste Voludeces, seguida de un yo que sé Ideas, mañana me ver Y te conteste al otro día Igual es hacer esas rumores que te dije No estás, me puse triste No quise insistir, pero a mí te escribí para poder resistirme Quería hablar con vos Darte un beso, tu piel con mi piel Darte un beso, tu piel con mi piel Darte un beso, que sepa que me muera Que me encuentro cuando se trata de vos Ok, lo que timbre entra a tu casa Como si fuera la mía Con la excusa vale Que me había dejado una zapatilla Me fui para arriba, me estaba bien Qué caras hacían Tenía que hacer tiempo Me levanté en tu cama Mirando el techo Y qué rara Tu cama sin voz Siguiendo mi cuerpo con tu olor Y ahora Ay, 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 ¿cómo hago? Ay, 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 ¿cómo hago? Para pescarte de nuevo Para pescarte de nuevo Y todo esto Ay, 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 ¿cómo hago? Ay, 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 ¿cómo hago? Para soltarte de nuevo Y todo esto Para soltarte de nuevo Y todo esto Y todo esto Y todo esto Revisé tus cosas con una hoja de papel Mucho que quería decirte, no, de hecho Tu mismo de siempre, ya estás harta de escuchar Pero con otra perspectiva, tal vez No hay problema en la que te da un poco crecer Ya que no estabas, y aunque prefería hablar con vos Con una lápiz de naranja, que te me hace en el tacón Te escribí una carta, y no la falta en una canción Yo quitaré amor, locarillita, con letras imposibles cursivas Sabía que te enterías, con muchas que me sorprenderías Aunque pueda ablandar, te ablandarías Y en el fondo cambiaría la canción, decía Ay, ay, te quiero, ay, 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 te quiero como te quiero Te acepto, como te quiero y te acepto También te enseña que, ay, 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 me quiero Ay, 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 me quiero como me quiero y te suelto Ahora me quiero y te suelto Ahora me quiero y te suelto se puede distinguirlo Mira, vos te llamas dentro de hoy Vamos a darle una vuelta por el barrio Hablar de cuando es necesario Y en el fondo cambiaría como acá te veo Que me entriste, que me entriste, que me entriste Que me entriste, que me entriste Que no sea, que no sea, que no sea 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 Que no sea, que no sea, que no sea Con ese amor en mi corazón Que no sea, que no sea, que no sea Que no sea, que no sea, que no sea Que no sea, que no sea, que no sea Hablarte como debe ser Necesario como hablarte de lo que me entriste Que no sea, que no sea, que no sea Que no sea, que no sea Hablarte como debe ser Necesario como hablarte de lo que me entriste Que no sea, que no sea Que no sea, que no sea Que no sea, que no sea, que no sea